¿Qué es la percepción de primates no humanos? En respuesta al cloruro de sodio como también a los ácidos, la percepción a los azúcares es distante, mientras que para la quinina y los taninos la percepción a los azúcares es muy distante, lo que implica un conjunto bastante diferente de receptores gustativos. La diversidad de receptores del gusto permite respuestas a sustancias que son poco comunes o que se presentan a baja concentración en el hábitat natural de los primates. Si tales compuestos están presentes a una concentración detectable, la señal de sabor puede provocar una respuesta condicionada, positiva o negativa. Posiblemente esto ocurrió con la invención de la cocina por miembros del pleistoceno medio del género Homo, cuando comenzaron a agregar sal para mejorar el sabor de alimentos cocidos. Las papilas gustativas que responden a varias sustancias, especialmente a los taninos, que evolucionaron con las primeras especies de plantas terrestres, se han restringido al interior de la boca de los rectiles y luego a las aves y los mamíferos. Las combinaciones complejas de los receptores del gusto que permiten responder a sustancias más sofisticadas que las sales puras, condujeron a la señal de sabor complejo durante las diversas fases de la evolución de vertebrados y primates. Durante el periodo de vertebrados y angiospermas, las respuestas de los sabores se han ido adaptando a azúcares y otras sustancias más complejas, pero varios receptores del gusto han conservado su capacidad original de responder a la sal. Los taninos Un complejo grupo de compuestos polifenólicos que se pueden encontrar en alimentos vegetales, particularmente en frutas, cereales y bebidas, vino tinto, té y cerveza, estructuralmente divididos en taninos condensados, polímeros de catequina y taninos hidrolizables, ésteres de glucosa con ácido gálico, interactúan con proteínas salivales, especialmente con proteínas ricas en prolina, formando agregados insolubles que se supone dan origen a la sensación de astringencia. La astringencia se ha definido como la sequedad de la superficie bucal, el fruncimiento y las sensaciones de apretura de la mucosa oral, que típicamente se experimentan durante la ingestión de alimentos ricos en taninos. Se considera una sensación táctil, difusa y poco localizada. Aunque hay algunas teorías sobre el origen de la sensación de astringencia, la más aceptada se basa en la interacción entre los taninos y las proteínas salivales. Resultados obtenidos por Suárez y otros, resaltan las diversas influencias y mecanismos que diferentes taninos y proteínas salivales podrían presentar en el desarrollo de la sensación de astringencia. Los taninos afectan negativamente a la digestión. Proteínas salivales especializadas inactivan a los astringentes uniéndose a ellos, evolucionando como una contramedida en especies herbívoras. Plantas con alto contenido de taninos son evitadas por diferentes taxones, entre ellos roedores y primates. Algunos herbívoros adaptados pueden desintoxicar o tolerar eficazmente defensas de plantas como los taninos, sin reducir la eficiencia de la alimentación. La co-evolución ocurre entre dos especies que interactúan cuando cada una ejerce presiones selectivas que afectan al conjunto de genes del otro. Implica una evolución gradual constante dentro de ambas poblaciones, con las propiedades del primero y luego del otro. Evolucionando en respuesta a cambios específicos en las propiedades de las otras especies. Las defensas vegetales proporcionan las presiones selectivas para contradactaciones por herbívoros. Las contradactaciones exitosas sucesivamente seleccionan las defensas modificadas entre las plantas. Este proceso es repetitivo, aunque no implica ajustes continuos sintonizados en cada generación. Los conjuntos de genes probablemente no cambiarán mucho hasta que un alelo apropiado o recombinante entre en la población, lo que resulta en un cambio importante en la frecuencia de genes en muy pocas generaciones. Hay tres sustancias umami en la naturaleza, glutamato monosódico, guanilato disódico e inocinato disódico. El glutamato monosódico y 5' ribonucleotidos, guanilato e inocinato, son predominantemente usados por la industria alimentaria y la gastronomía para impartir sabor umami. Entre alimentos ricos en sustancias umami, de origen vegetal, papa, tomate, champiñón, repollo, soya, zanahoria, té verde. De origen marino, pescado, gamba, cangrejo, ostra, algas marinas, erizos de mar, almejas. De origen animal, quesos, carnes de res, pollo, cerdo. Umami contribuye profundamente a los sabores característicos de estos alimentos. Cuando se eliminan las sustancias umami, desaparece el sabor único del alimento. El sabor umami no es obvio en carnes frescas, pero las carnes cocidas o envejecidas tienen un sabor umami mucho más fuerte. Los humanos han desarrollado preferencia por el glutamato, ribonucleótidos y sabor umami, quizás como marcadores de proteínas de fácil digestión en carnes cocidas y ligeramente envejecidas. Muchos registros fósiles indican que la cocción es anterior al origen de los seres humanos modernos. El marcado interés en el sabor de aminoácidos libres y ribonucleótidos puede surgir de una inclinación por ingerir carne cocida, ligeramente envejecida y alimentos fermentados, categoría de alimentos que tendrían múltiples ventajas para la supervivencia de la especie. La fermentación no solo proporciona un mayor acceso a los macros y micronutrientes, sino que también proporciona acceso a las bacterias probióticas que ayudan a mantener la salud nutricional en general, prevenir enfermedades y luchar contra las infecciones gastrointestinales. Aunque el sabor saboroso del glutamato y ribonucleótidos ha sido hipotetizado ser un marcador de proteínas, muchos alimentos ricos en proteínas no son particularmente sabrosos o degustados como umami cuando son frescos. Es la fermentación o el envejecimiento de esos alimentos lo que libera glutamato y el sabor sabroso de la proteína. Por lo tanto, la atracción por los aminoácidos, especialmente glutamato, y el sabor sabroso, pueden hacer de un deseo por los alimentos fermentados y las ventajas de la nutrición mejorada y bacterias probióticas para la especie. La razón por la que los humanos se sienten atraídos por sabores específicos sigue siendo desconocida. No obstante, hay clara preferencia por sabores asociados con compuestos aparentemente perjudiciales. Del mismo modo, grandes simios cautivos, chimpancés, bonobos, gorilas, orangutanes, más a menudo prefieren la carne cocida que la cruda, lo que sugiere que la atracción por la carne cocida no es exclusiva de humanos. Esto cuestiona la hipótesis de que el control del fuego precedió a la cocción en un periodo significativo. La ternura es el determinante más importante de la palatabilidad. La cualidad es ser grato al paladar en la carne y disminuye con la edad del animal. Los ácidos grasos de cadena corta, media y larga estimulan diferentes sensaciones que proporcionan evidencias, que sumadas a otras, respaldan la existencia de otra calidad de sabor básica o primaria para los ácidos grasos. Sabor graso. Un componente del sabor para ácidos grasos en humanos. La evolución humana, desde vivir hace millones de años en bosques tropicales hasta la dispersión global en cada clima y ambiente conocido, ha resultado en habilidades y preferencias específicas del gusto para el alimento dulce, ácido, salado, umami y grasoso. Las preferencias de sabor en humanos están influenciadas por el contenido energético de los alimentos, ya sea como grasas o carbohidratos. Hay una clara preferencia por los alimentos asociados con grasa o azúcar, entre niños y adultos. Las células de las papilas gustativas se renuevan continuamente, incluso en la edad adulta. Con una vida media de pocas semanas, estrechamente controladas por un equilibrio entre proliferación y muerte celular. La inflamación crónica de bajo grado provocada por la obesidad reduce la cantidad de papilas gustativas en tejidos gustativos de ratones y probablemente sea la causa de disfunción del gusto que se observa en poblaciones obesas, al alterar el equilibrio de renovación y muerte celular. En ambientes modernos, las decisiones orientadas por el gusto de lo que se debe comer deben ser controladas, ya que el sentido del gusto puede llevar a comer alimentos altamente sabrosos que son ricos en calorías, pero pobres en nutrientes. Acción que si se repite con frecuencia, causará enfermedad. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.